El diputado regional del Partido Popular, Vicente Aroca, ha dado a conocer hoy las enmiendas presentadas a los presupuestos regionales para el año 2022, que se debatirán esta semana en las Cortes de Castilla-La Mancha. Unos presupuestos que afirma que serán aprobados dado que García Pagé cuenta con mayoría para ello, pero que los populares califican de incompletos y por ello dice que han trabajado para mejorarlos a través de casi 700 enmiendas que nacen de las necesidades de la sociedad civil de la región. Que a ese presupuesto le faltan muchas cosas. Ese presupuesto está incompleto. Ese presupuesto merecía tener otras dotaciones presupuestarias y otros planes para que el presupuesto fuese un buen presupuesto y que llegase al conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha. Casi 700 enmiendas avaladas por los servicios jurídicos de las Cortes por importe de cerca de un millón de euros, lamentando a Aroca que tras su debate en las diferentes comisiones de trabajo hayan sido todas rechazadas por el gobierno del PSOE. En este sentido avanza que todas serán llevadas a cabo por Paco Núñez cuando en 2023 sea presidente de Castilla-La Mancha. Mañana, pasado mañana, Emiliano García Pagé, su gobierno y su grupo parlamentario nos van a volver a decir que no a estas enmiendas. Pero también les tengo que decir con total rotundidad que en el año 2023, nosotros, cuando Paco Núñez sea presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, todas estas necesidades que paje las desprecia van a ser atendidas y avaladas y puestas en funcionamiento a partir del año 2023 con un gobierno del Partido Popular, con el gobierno de Paco Núñez. Así, entre las enmiendas presentadas se contempla una ley del deporte como eje vertebrador de la sociedad castellano-manchega, entendiendo que el deporte es salud, bienestar y bueno para la economía de la región. También proponen los populares un fondo de compensación para los ayuntamientos que han tenido que asumir de sus arcas municipales gastos inesperados debido al COVID. Hemos propuesto también un fondo de compensación para los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que han tenido que soportar de sus arcas municipales pues muchos gastos imprevistos y muchos gastos sobrevenidos que han venido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y que por lo tanto entendíamos que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que estar apoyando a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha en este momento. Asimismo piden la bajada de tiempos de espera para los expedientes de la ley de dependencia para las valoraciones de discapacidad ya que afirma ROCA que en la actualidad se demoran en algunos casos más de dos años. Las enmiendas dejan clara la apuesta del Partido Popular por el tercer sector que cuenta en la región con más de 5.000 entidades para atender a 400.000 personas en situación de necesidad generando en torno a 7.000 puestos de trabajo. El tercer sector es prioritario para el Partido Popular, hacen una labor realmente extraordinaria en nuestra región. Proponen planes especiales para las comarcas deprimidas y el cumplimiento del Pacto del Agua criticando que García Pagé no lo haya hecho en todo este tiempo. Insiste el diputado en la bajada generalizada de impuestos para reactivar la economía ya que afirma que está demostrado que en las comunidades donde gobierna el Partido Popular se recauda más dinero con menos carga impositiva para los ciudadanos. Que todas aquellas comunidades donde está gobernando el Partido Popular se recauda más dinero pagando menos impuestos a los contribuyentes. Por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo y vamos a seguir insistiendo en el próximo año 2022, vamos, en enero mismo, va a ser que se bajen los impuestos a los castellanos manchegos para que estos puedan tener el dinero en su bolsillo, puedan invertir, puedan consumir, puedan hacer negocios, puedan abrir nuevas infraestructuras de todo tipo. En las enmiendas se contempla una partida de 30 millones de euros para la bajada de las listas de esperas sanitarias, planes de empleo para pymes y autónomos, incidiendo sobre todo en las mujeres y en los jóvenes, y un plan de choque por 10 millones de euros para ayudar a los agricultores y ganaderos a paliar los gastos que tienen que asumir por la desproporcionada subida de la luz y los carburantes, mientras critica que Pedro Sánchez y García Pagé sigan de brazos cruzados. Hay gente, como ya se ha demostrado también recientemente por los medios de comunicación, que han recibido en este momento una cita para verles en el año 2023, en mayo de 2023. Esto es una auténtica vergüenza. Y por eso, Paco Núñez ha propuesto un plan especial dotado con 30 millones de euros para bajar las listas de espera, que son las más altas de toda España. También hemos presentado un plan de choque valorado en 10 millones de euros para ayudar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a paliar los enormes gastos que están recibiendo como consecuencia de la desmesurada e incontrolada subida del recibo de la luz y de los carburantes, y que Pedro Sánchez y Emiliano García Pagé, ese tándem, están de brazos cruzados y son incapaces de hacer algo por nuestros agricultores y por nuestros ganaderos. Por último, el diputado regional añade las enmiendas que a propuesta del alcalde Valentín bueno, han sido presentadas a los presupuestos regionales como una ayuda económica por importe de 450.000 euros para llevar a cabo el proyecto histórico del auditorio municipal en nuestra ciudad. También proponen una dotación de 700.000 euros para el servicio de diálisis en el hospital de Villarrobledo y 3 millones y medio de euros para dotar a este hospital del personal y medios necesarios para la correcta atención de los pacientes, así como 300.000 euros para ampliar el parking de este centro sanitario. Pues una ayuda económica de 450.000 euros para el auditorio municipal, otra para personal y material de diálisis en el hospital por 700.000 euros. O somos conscientes, en Villarrobledo se es consciente de que aquí falta más personal en el hospital de Villarrobledo y por lo tanto se pide también una ayuda económica, una dotación presupuestaria de unos 3 millones y medio de euros para poder tener más personal y con lo cual vamos a reducir las listas de espera en todos los sentidos, vamos a tener más sanitarios y se va a poder atender mucho mejor a las personas. Y por último, también relacionado con el hospital, una dotación presupuestaria de 300.000 euros para el parking de Villarrobledo. A todo esto dice Vicente Aroca que García Paja y su gobierno ha votado que no, demostrando dice que no le importa ni Villarrobledo ni Castilla-La Mancha y añade que a pesar de ello el Partido Popular seguirá trabajando para que los altos impuestos que pagan los ciudadanos se transformen en mejores y más servicios para todos los castellano-manchegos. Y no olvidemos las que ha votado no, Emiliano García Paja. No le interesa Castilla-La Mancha, no le interesa Villarrobledo y por lo tanto nosotros estamos muy decepcionados pero al mismo tiempo decimos que vamos a seguir trabajando por el bien de Castilla-La Mancha, por el bien de Villarrobledo porque se lo merecen, porque con los impuestos que entre todos pagamos que son altísimos creo que se deberían de hacer las cosas de otra forma.